Música Mi nombre es Mauricio Manzano, de la región latinoamerica y yo acerquise por tu presenta la... 5 libras 25 10 10 5 libras 5 libras 2 y medio Barra Barra 20 kilos 5 libras 2 y medio 10 10 libras 25 45 libras 45 libras Música 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 Gracias. Tres, dos, uno, go. Vamos, vamos. 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 Ay, me voy, que el mundo está aquí. ¿Qué pasa? ¡Ahhh! Aseal río, bro. ¡Ahhh! 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 ¡Moderita! ¡Canca la barra! ¡Canca la barra! ¡Canca la barra! ¡No te cantes, rico! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Dale, hermano! ¡Que juego nada! ¡Dale! ¡Eso, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Métete abajo, hermano. Métete abajo. Abre y métete abajo. ¡Bien! ¡Está como, está como! Como decimos, amo. Desplaza más, métete abajo Eso es ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Va! ¡Si! ¡Vale! ¿Qué es esto que hice? ¡Vamos! ¡Súbete, Mau! ¡Venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Mau! ¡Vale! ¡Vale! Mauricio, no va a dar el tono Garci Sánchez no lo va a dar terminar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Mauricio, no saques el top-to-one si no lo vas a lograr ahora aquí. Ahora que no puedo, bro, ni lo intento, Maricón, bien la fuerza. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, teo, teo, teo! ¡Vamos, no sin nada! ¡Provecho de amor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, Mau, ya! Agarra la barra, agarra, agarra. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, lo peguen a tan cero! ¡Vamos, de uno, Maricón! ¡Vamos! ¡Escómodo, vamos, cómodo! ¡Escómodo, de una vez, de una vez! ¡Dale! ¡De una, de una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué suerte! ¡Bien! 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 ¡Tan 10! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sácalo palito! ¡Vamos un segundo! ¡Vamos! 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 ¡Torcha el gozo! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡No paramos! ¡Vamos! Vamos ¡Vale! Gracias. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esto es por fácil, vamos. Aseguráis. Vamos, vamos. Ahí está. 10 pesos, 10 pesos. Dale, vamos. 1-5. Adiós en la cuarta. ¿Bien? Bien. ¡Bien! 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 por el cine. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Estoy aquí 10. Miren los써mos. Clef states. Chau. Oigan. Oigan. Año. 3 minutos y el peso y la unidad a la fuerza peso y unidad 2.05 libras 2.05 libras a la duro a la duro duro a la 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 duro 40 segundos 30 segundos, vamos 20 segundos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, a la fuerte 5, 10, 2, 1 5, 10, 2, 1 5, 10, 2, 1 5, 10, 2, 1 5, 10, 2, 1 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10